Con todo mi corazón ¿Te traje una sopita? Déjala ahí. Cata, yo estoy muy triste por lo que pasó. Pero no voy a pedirte perdón porque no he hecho nada malo. ¿Ah, no? ¿Y quién sería entonces la mujer que se estaba besuqueando con Adriano Ferrera a espaldas del marido en el diario y era otra persona y yo me confundí? Mi ex marido. Tu padre y yo estamos separados y tengo todo el derecho a rehacer mi vida, Catalina. Mira, tú eres una mujer muy joven, mamá, y muy bonita. Pero eso no quita que tú tengas una familia y que te des enferma de patética jugando a la adolescente enamorada de Adriano Ferrer. Me extraña que me hables así, Catalina Charrillo. ¿Así, ah? Sí. Eres una mujer grande, inteligente, con la mente lo suficientemente abierta para no usar esas típicas palabras de tu padre. Y yo no puedo creer que tú tengas algo con ese tipo, mamá. Yo siempre te defendí cuando mi papá no quería que tú trabajaras con él. Siempre confía en que tú no tenías nada con él. Pero resulta que sí, que tenía. A mí me cae bien Adriano, mamá. No tengo nada en contra de él. Respeto mucho su trabajo. Pero eso no significa que lo quiera ver como... como tú, Pololi. Mira. Tú no tienes que querer a Adriano. Así como tu papá y yo no tenemos que querer a Ramón. Tú tienes que aceptar a Adriano. La que tiene que querer a Adriano soy yo. Y ya lo quiero, fíjate. Bueno, yo no tengo por qué escuchar esto, mamá. Lo vas a escuchar. Así como tu papá va a oír que tú estás enamorada de Ramón. Aunque tú tampoco quieras oírlo ni tu papá. ¿Qué cosa, tía? Sí. La Melania me convenció para que nos engañáramos y yo... Yo le mentí a la Karina y le mentí a la Adriano. ¿Pero para qué, tía? Por Dios. ¿Para qué? Para sacarle la pobreza, para ayudarla a todos ustedes. A ti, a la Heidi y a todos. Y ahora resulta que la niña anda averiguando cuestiones y la metí en un lío, esa niñita. Bueno, cuéntele la verdad, entonces, pues. Es que es demasiado tarde, ¿me entendí? Ya es demasiado tarde y le rompería el corazón a esa niña. Aló, Mónica. Soy yo, mujer. ¿Cómo va todo? Bien, Raquel, pero resulta que el padre ya se quiere volver al paraíso, que está muy preocupado por los niños del hogar Santa Marta. Ay, mira, dile que yo estuve allá y que estaba todo fantástico, que los niños estaban regios y que no lo han echado ni siquiera de menos. Porque, ¿sabes qué? Que no se van a poder volver todavía. ¿Pero por qué? Bueno, porque las cosas no me han resultado como yo esperaba. Yo he hecho todo lo posible para apurar el viaje de Adriano Ferrer, pero no me está resultando. Así que no se pueden venir hasta que yo les avise. Voy a tratar, señora Raquel, pero yo creo que va a ser difícil. Bueno, chiquilla, nadie dijo que iba a ser fácil. Y no me desilusiones tú, oye, que te estoy pagando muy bien. Ya, adiós. No, si yo me saqué la muñe para llegar donde estoy, oye. ¿Y si no me crees preguntarle a tu mami por la normie? Así que cuando aquí vino la Melania, oye, y me propuso toda esta cuestión de hacer pasar a la Cari por hija de Adriano, yo casi me morí de felicidad, po. Oye, ¿y por qué están tan apurados en que se vaya el Adriano con la Carina? Pucha, porque ese es el trato que hicimos con los Thompson, po, oye. Ellos le iban a decir al Adriano que la Carina es su hija. Y yo tenía que convencer a la Carina para que se fuera a Estados Unidos con él lo antes posible y él nos volviera a molestar, po. Oiga, ¿qué sabés qué hicieron con el verdadero hijo, pues? Que lo quieren ocultar tanto. Y con la pobre Alexandra. Puchico, y ahora la pobre niña está metida en tanto lío. He metido en puros problemas a niñitas, Zafiro. Oiga, tía, pero sabe, a lo mejor los Thompson no son tan tóxicos con ellas. Más que mal, tienen que hacerla pasar como de la familia, pues. No, niño, si la niña fue para allá y trató de averiguar cuestiones. Oye, a esta mujer, oye, a la Thompson no se le ocurrió nada mejor que tirarle un cheque por la cara, ¿qué me decís? Cochina. Oiga, ¿sabe? Mejor que la Carina se vaya luego con el Adriano. Pero si esa es la mejor solución, se tienen que ir lo antes posible. Y antes que llegue el padre Camilo. ¿El curita y por qué? Sí, porque a él lo tenemos que convencer que el Adriano fue el que quiso adoptar a la Carina, ¿me entendés? Porque él sabe dónde está el verdadero hijo. ¿Qué? ¿Le va a mentir al curita? Oiga, si todo el cerro anda con la copucha de que la Carina es la hija que tuvo el Adriano con la Alexandra Thompson. Sí, bueno, pero vamos a decir que la Carina lo inventó. No sé, tía, ¿qué quiere que le diga? Oiga, esto es bien turbio. ¿No le irá a castigar a Dios por andarle mintiendo a un cura? Ay, no sé, niña. Ojalá es que no. ¿Quién es? La carina. ¿Quién es? Eh, estoy muy atrasado. Tengo una prueba muy difícil. Permiso. El Ramón no está. Salió temprano. Eh, no importa. Yo en realidad vine a hablar contigo, Fernanda. Yo creo que tú ya sabes que yo soy la hija de Adriano. Sí. Sí, lo sé. Te felicito. La verdad es que nunca me imaginé que tú fueras la hija de Adriano. Y de la Alexandra Thompson. O sea, yo supe por ahí que tú sabías mucho de los Thompson. El coque me lo contó. Y me gustaría que tú me dijeras cómo se murió mi mamá. ¿Y Adriano no te lo dijo? No. Y la Raquel llegó a ofrecerme plata para que no la molestara. Karina, ¿tú estás segura que quieres saber cómo se murió? Porque es complicado. No importa. Yo necesito saberlo. Karina, tu mamá... Tu mamá se suicidó. ¡Ah! Hola, Mauri. Hola, negra. ¿Y qué andás? Aquí, vos. Arqueando caja. No, apuesto lo que ganaba con el payaso James, por negra. Sabés que a este ritmo no voy a poder independizar nunca al capitán Mevo. Pero, bachín, te juro que no es por nada. Pero tú fuiste el que se gastó toda la plata del Adriano Ferrer, por. Sí, sé. ¿Y por culpa de quién? De la Beatriz. Ya, pero filo, ya pasó, ya, ¿cachá? Ya pasó. Guachi, sabes que yo encuentro media apestosa a la Beatriz. ¿Por qué? ¿Sabés lo que me pasó, Mauri? Que ayer fue a su casa y me trató pésimo. ¿Ah, sí? Sí. Te juro que me trató demasiado mal, Mauri. Yo entré y me empezó a decir que qué bueno que tú estabas ocupado para que no la siguieras molestando más. Y después, así gratuitamente, siguió pura insultándome, ¿cachá? Me dijo que tú andabas demasiado enamorado de ella. Sí, onda, perro baboso, me dijo. Y que me lo regalaba porque ella jamás se podría fijar en un gallo como tú. Me miró y me dijo, te regalas Mauricio Méndez. No sé, exagerame ir aquí. Mauri, ¿sabés qué? No estoy siendo exagerada. Es en serio y esa es la cuestión más suavecita que me dijo. Y después, ¿sabés qué? Así no sé por qué me empezó a decir que tú y yo hacíamos como demasiado buena pareja porque éramos parecidos, me dijo. Igual yo le dije que nosotros ya nos estábamos pololeando y ella me miró y me dijo que igual debiéramos volver porque estábamos como pintados el uno para el otro. Yo no sé lo que habrá querido decir, po. Que somos igual de atorrante, po. Eso quiso decir. Atorrante será su abuela, po. ¿Sabés qué, Neira? Son las juegas como ella las que están a perder el Valparaíso, ¿cachá? ¿Y sabés con qué? Con la platita de sus mamás, po. Después llegan donde sus amiguitas y les dicen. Oye, Gaia, ¿cacháis qué? Me fui al paraíso, a los cerros, ¿cacháis? ¿Y sabés qué? Crecí ene, ene. O sea, me hizo como ser otra. Ay, María Gracia. No te puedo creer, Gaia. No te puedo creer. Qué salvaje. También voy a ir a los cerritos. Aprovecha ahora, Consuelo, que eres joven. Porque después no hay a poder. Hay que echarla a todas las cuicas. ¿Sabés lo que me da más pena? Que yo pensé que... Que la Beatriz era distinta, po. ¿Cacháis? Pero espérate dos semanas, po. ¡Dos semanas! Y le voy a correr donde su mamá, po. A su casa de niña rica. No sé cómo me pude equivocar tanto, Neira. Ay, mi madre. A ver si te encuentro tan ingenuo. Yo me enteré en San Pedro. Cuando fui con el coque. Con el coque. Ya, sigue. Bueno, en un principio yo... Yo pensé que a Alexandra la habían asesinado. De hecho, por eso fui a San Pedro. Para averiguar qué había pasado de verdad. Y allá había una mujer que... Que me contó que nadie la mató. Que... Que Alexandra se suicidó. Cuando yo supe, le conté a Adriano y... Y él se sintió culpable. Pobrecito. O sea, ahora lo entiendo. No me dijo nada, pero... Él no tiene por qué echarse la culpa. Se apuesto que a ese cuestión se la metieron los Thompson en la cabeza. Bueno, yo creo que algún día Adriano va a entender que él no tuvo la culpa. O sea, si alguien tuvo la culpa de eso, fue los Thompson. Ellos le hicieron infeliz. Ellos hicieron que ella se suicidara, ¿no Adriano? Ay, ya. Gracias por todo, Fernanda, de verdad. Sí, yo creo que tú parecías saber lo que pasó. Karina Ferrer Thompson. No. Karina es tu Dillo. O sea, yo no voy a dejar de ser hija de mis papás de Temuco nunca. Oye. No sé. Quizás es súper desubicado lo que te voy a preguntar, pero... ¿El coque cómodo tomó esto? Mal, pues. O sea, no es ni una gracia darse cuenta que está enamorado de tu primo. Así que lo patié. Pero... ¿Ustedes terminaron así como definitivo? Sí, Fernanda, definitivo. Así que está solito. Ya. Gracias. Chao. Chao. Buenos días, Adriano Ferrer. Hola, Tomás. ¿Qué es la verdad? Ven, pasa, por favor. Permiso. Yo, bueno, te vengo a buscar. ¿A mí? Sí. ¿Y por qué? Porque Adriano me contó que ibas a empezar a trabajar con nosotros. Entonces, ¿es verdad eso? Sí, de verdad. Estamos con los cabros afuera, andamos en la van. Te estamos esperando. Ah, ok. Yo iba a irme en mi auto, pero... Bueno, ¿puedo buscar mis cosas? Ya, pues. Espérame un poco. Siento. Pasa. Clemente, discúlpame, pero yo estoy atrasado. Tengo que trabajar y va a salir... Espera un momento, Adriano Ferrer. Tú me debes una explicación. Y quiero que me la des ahora. ¿Una explicación? Mira, no. Que yo sepa que no te doy ninguna explicación. Si quieres hablar sobre Emilia, me parece que no tenemos nada que hablar. Por favor, salgamos. Eres un sinvergüenza. Tienes una aventura con mi mujer, pero no tienes la hombría de enfrentarme. Oye, oye, espérate un poquitito. Yo tengo una relación con tu ex mujer. No confundamos las cosas, ¿ya? Emilia, yo no nos hemos anulado. Deja de interponerte entre nosotros. Mira, Clemente, hablemos las cosas como son. Cuando yo conocí a Emilia, era una mujer frustrada y muy menospreciada por ti. Ella ya ha sufrido demasiado. ¿Por qué no la dejas ser feliz ahora? Mira, tú no has entendido bien algo. Yo no quiero que Emilia sufra. No quiero que sea infeliz. Quiero recuperarla. Yo amo a esa mujer. Y sé que me equivoqué con ella. ¿Así que tú vas a ser asistente de Adriano Ferrer? Sí. Pero tú no tienes ninguna experiencia en teatro, ¿cierto? Me importa, pero voy a aprender. Oye, Tomás. ¿Quién va a ser el personaje de mi tía Alexandra? Todavía no se sabe bien. Ah, porque mi tía era tan linda y tan honesta que yo creo que lo debiera hacer Celeste y no Malú. Ay, gracias. Cuando Emilia y yo nos casamos, ella era muy joven. Recién había salido del colegio y yo ya había terminado mi carrera de abogado. Sí, lo sé, lo sé. Ella ya me contó toda la historia, Clemente. Yo tenía un gran prestigio en Viña del Mar. Y ya estaba empezando a meterme en asuntos de política. Y ella me admiraba. Ajá. Pero ella empezó a crecer, Clemente. Y tú no. Ella fue descubriendo cosas. Empezó a escribir, pero tú no soportaste ese cambio. Al contrario, te avergonzaste de ella. Ya te dije que yo soy el primero en reconocer que cometí un error con ella. Pero no puedo resignarme. Vine a pedirte que dejes a Emilia. Que no destruyan mi familia. Oye, mira. A mí no me gusta que hables como si yo fuera el malo de la película. Como si yo entrara a destruir una relación que está perfecta. Porque no es así. Recién ahora Emilia está empezando a ser feliz, Clemente. Escúchame una cosa. Yo quiero a Emilia. Y no voy a renunciar a ella porque ahora tú, porque sientes que la estás perdiendo, te encaprichas con ella. Yo no me he encaprichado con ella. Hace 25 años que estoy casado con esa mujer y la amo. Tú dices que la quieres, pero yo la amo. ¿Entiendes? La amo. Bueno. Y no puedo vivir sin ella. Está bien, te creo. Pero ella es una persona adulta. Ella tiene que decidir, ¿no te parece? Yo no voy a renunciar a ella, Clemente. Tampoco la voy a presionar porque ese no es mi estilo. Y ahora, por favor, vámonos. Tengo muchísimo trabajo que hacer. Por favor. Y se han vuelto ceniza en mis años. Y se ha ido muy lejos la que fui. Veo a Diego regalándome la felicidad. Con las dos manos. Ofreciéndomela. Y tengo un miedo enorme en aceptarlo. Permiso. Venía a pedirte perdón por lo que pasó. Lo que pasa es que había tenido una pelea con Ramón y estaba un poco sensible. Bueno, yo te entiendo que antes no te preocupes. En realidad, creo que tenía que haberte lo dicho y que no te enteraras por un diario. Bueno, yo lo que te quiero pedir es que me des tiempo. Yo siempre pensé que te iba a estar toda la vida con mi papá. Ahora se me hace un poco raro verte con otra persona. Sí, me imagino que debe ser muy difícil para ti. Muy difícil. Matías. Hola, permiso. Hola. La empleada me dijo que estaban acá. Clemente no está, ¿eh? No, sí sé. Yo venía a visitar a Catalina. ¿En serio? Ay, qué bueno, Matías. ¿Por qué no venías a dar una vuelta? Estaba todo el día encerrada en la casa. Sí, claro. ¿Nos quiere acompañar? No, no, no. Yo tengo que seguir trabajando. Ya voy a buscar mi mochileo. Ya. ¿Cómo que renuncias? ¿Renuncio? ¿Quieres que te lo escriban una carta? Oye, ¿no será por el asunto Echeverría? Sí, por supuesto que es. Cuando yo entré a trabajar este diario porque tenía una editorial que pensaba como yo. Míralo. Ramón, esa foto no fue trucada. Y nosotros no hemos mentido. Pero tu futura suegra sí tiene un amorío con Adriano Ferreri. Y lamentablemente tu futuro suegro sí predica en su campaña que tiene una familia unida. Sí, por supuesto. Yo sé perfectamente que ustedes no mintieron. Pero en el momento que ustedes se meten con mi polola y con la familia mi polola yo renuncio de inmediato. Lamentablemente tú trabajas en un diario político, Ramón. Trabajaba. Y el padre de tu polola es un político. Trabajaba. ¿Ok? Nunca más, Lautaro. Mucho gusto. ¿Y vas a dejar que se vaya? ¿Que renuncie? ¿Qué te pasa? ¿Sabes que estás con una cara? Estoy preocupado de mi prima, la Cari. Oye, Zafiro. ¿Todavía crees que pueda ser mentira toda esta cuestión que contaron los Thompson? No. No. Ya no tengo ninguna duda. Hola chicos, discúlpenme, me atrasé un poco. Hola. Oye, desgraciadamente no tenemos mucho tiempo porque van a ocupar el teatro. Así que les voy a dar al tiro el resultado de las audiciones. De ustedes dos. Genial. Oye, yo sé que siempre se dice esto, pero en realidad me costó mucho decidirme. Las dos hicieron un excelente trabajo, unas audiciones como hace tiempo y yo no veía. Gracias. Les quiero agradecer y decirles, bueno, que en definitiva el personaje de Alexandra lo va a hacer. And the winner is... Malú. ¡Ay, qué bueno! Gracias. Celeste, otras veces has ganado tú, ahora me tocó a mí. Ay, sí, gansa, no te preocupes. ¡Qué bueno! ¡Ay, Zafiro! Malú es muy buena actriz. Lo sé. Por experiencia propia. Lo va a hacer súper bien. Tiene esa mezcla como de pasión y dulzura que tenía tu tía Alexandra. Gracias, Adrián. Sí, mi amor, sí, yo voy a ir para allá. Sí, después te puedes venir conmigo. Te voy a tener que cortar, debe ser él. Chao, mi amor, te quiero mucho. Un besito. Entrega de flores para una hermosa flor. Gracias, qué lindas flores. Hasta adelante. Y vino el capitán Memo. Muchas gracias. Llegas puntual, ¿eh? Ah, usted sabe que yo soy muy puntual cuando algo me interesa. Y cuando no te interesa, te puedes demorar meses. Perdona, no, no debí decir eso. Fue, fue de mal gusto. No, 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 no te preocupes. Después de todo, fue verdad, sí. Voy a buscar el destapador. Toma asiento. Gracias, gracias. ¿Qué has sabido de Camilo, Raquel? Está regio. Trabajando mucho, la Mónica me mantiene informada, está todo bien. Bueno, menos mal. No sé, pero Camilo es nuestro amigo y es sacerdote. Dios nos perdone por estar engañándolo. Ojalá que nos perdone porque realmente era tan necesario. Se da cuenta, papá, cómo el peligro crece cada día porque Adriano y la Beatriz están muy cerca. Una cosa es roma. Es decir, yo está... ¿Qué significa esto? Que usted no está cumpliendo la parte del trato, pues, señora. ¿Quién es esta mujer? Tránsito Soto me llamo, caballero. Yo soy la tía de la Karina Estudillo. Soy del Cerro Cárcel. Eh, oye, papá, ella es la señora que nos está ayudando con todo este tema de Adriano y su hija, amiga Melania. Y que nos está haciendo este gran favor. Un momentito. Yo no le estoy haciendo ningún favor a usted. Nosotros le hicimos un trato. Y si usted no lo cumple, yo lo voy a romper, fíjese. Mi vino favorito. Su vino favorito y espero que su hombre favorito. Ingrid, de verdad que no existió otro hombre en tu vida. Aparte de mí y de... No. No, mi mamá. Entonces, ¿por qué demoraste tanto en volver a nosotros? ¿Por qué? ¿Por miedo? Tenía miedo de enfrentar el pasado, de enfrentarte a ti, a los niños. Mira, yo francamente siento mucho todo lo que pasó. Mucho. Yo también lo siento. Y te agradezco mucho que no hayas comentado con nadie lo que pasó. Por favor, nunca le digas a los niños que yo... Todo lo que pasó entre nosotros es problema nuestro y de nadie más. Salud. Salud. Lo que pasa es que yo estoy molesta, poiga. Ya. Porque, ¿qué manera es esa de tratar a la niña, a la Carinita, que viene aquí porque ella quiere conocer a sus nuevos familiares? Y usted no encuentra nada más bonito que tirarle un cheque por la cara y decirle que no la moleste. ¿Es cierto lo que está diciendo esta señora? Más o menos. Depende del cristal con que se mira realmente. Porque el trato que nosotros hicimos es que en cuanto Adrián no supiera quién era su hija, ellos se iban a ir a Estados Unidos. Pero resulta que ella apareció aquí, preguntando por mi hermana, copuchando, intrusiando, amenazando con que no se quería ir. Oiga, en su derecho no más está, po. No, señora. Nosotros quedamos en otra cosa. Se supone que ellos se van. Y más le vale que eso ocurra porque si no usted está en problema. Ramón, si realmente amas a Catalina, déjala ir. Ella está cegada contigo. Pero tú no tienes nada que ofrecerle. Si realmente la amas, déjala que encuentre a un hombre que le pueda dar lo que ella siempre ha tenido. Cada te amo. Permiso, señora. ¿Quiere fumar? Estoy muy retonta, yo, oiga. ¿Sabe qué más? Usted es peor de lo que me habían dicho, ¿eh? Mucho peor. Ay, oiga, cortémosla con la tonterita del monstruo porque realmente estoy hasta aquí. Además que ya es tarde para arrepentirse, pues, señora. O sea, ya están hechas las cosas. Yo ya la embarré, ya la embarré, oiga. Pucho, ¿qué es lo que le estarán escondiendo a Adriano, digo yo? Que ni siquiera le pueden decir dónde tienen a su hijo, oiga. Ah, bueno, eso no es asunto suyo. Claro que es asunto mío, poiga. ¿Sabe por qué? Porque me van a hacer sufrir a mi Karina. Porque la cabra va a querer venir para acá. ¿Me entiende? Va a querer saber de su madre. Y quizás con qué cosas se va a enconchar. Pues nada, porque ibas a estar en Estados Unidos, en un país fantástico, estupendo, que le va a dar oportunidades que jamás habría tenido si se quedara aquí. Así que, ¿qué le parece, señora tráfico, que dejemos hasta aquí esto? Tránsito, me llamo yo. ¿Qué? Ajá. Ya, dejemos hasta aquí este asunto y tan a miras como antes y el plan sigue como ha estado, ¿ok? No, fíjese. No, nada está de ok. Aquí hay algo muy feo. Y yo no quiero tener nada que ver con usted. Oiga, ¿pero qué está disinuando? ¿Qué está bueno ya que empecemos a cortar toda esta mentira? Eso. Oiga, pero espérese, no se atreva, ni siquiera lo piense. Oiga, perdóneme, oiga, doña. ¿Usted cree que porque se llama Raquel Tonzo me va a venir a dar órdenes a mí? Yo no soy nada su sirvienta, oiga. Yo voy a hacer lo que quiero. Oiga, pero es que no, es que usted no puede echarse para atrás ahora a Melania, a su amiga. Melania, si quiere echar para atrás, no puede traicionar ahora a Tásquela. Ay, que abrícale plata, no sé. Ay, qué atroz. Ay, está bien. Dios mío, Melania, ¿por qué me recomiendan el catífala? La Melania. ¡Tránsito! 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 ¡No te puedes ir así! Bien, muchachos, por favor, le entregan esto con el resto de los muebles al padre Camilo. ¿Cómo no? ¿Saben dónde queda, no? Sí, don Adelio. Gracias. Gracias, de nuevo. ¡No te quedas! Va, perdón. Pase, mi amor. ¿Cómo está usted? Bien. Oiga, Karina, qué bueno que vino. Yo quería pedirle disculpas por no haber sido... Yo, yo ya sé todo. Cuando lleguemos a Valparaíso, yo le voy a indicar un camino para llegar más rápido a hacer la vida. Tenemos que evitar que esta mujer meta la pata, nami. Ay, qué atroz. Ay, señora Raquín, no se preocupe. Vamos a alcanzar a mi amiga y vamos a hablar con ella. Pero le quiero pedir una cosa, no le vaya a ofrecer dinero porque ella es muy orgullosa. Ay, nadie le va a ofrecer plata, simplemente hay que decirle que se ubique. Nadie puede echarse para atrás a una situación tan delicada, qué atroz. Nada más, por favor, ¿eh? ¿Algún precio hay que pagar para convertirse en una Thompson un día para otro? ¿Eh? Claro, señora. Yo sé que ella se suicidó después de que yo nací. Sí. Tú eres un cobarde, yo debería haberte lo dicho, Karina, pero trata de entenderme y yo no logro superar eso. A mí fue muy fuerte enterarme de eso. No te pongas ahí así, ¿ya? No me gusta verte sufrir, papá. Es la primera vez que me dices papá. Papá. Señora Raquel, por favor, váyame despacio. Cállese, Melania. Tengo que evitar que su amiga déjela embarrada. Señora Raquel, cuidado. Cuidado, señora Raquel. Hola. Mariana. Hola, Alexandra. Vengo a hablar contigo como amiga. Estás embarazada. Ah, sí. Estoy esperando un hijo de Juan Pablo. Oye, Alexandra, quiero que me digas quién es mi hermano. O mi hermana, quiero que me digas dónde está el hijo que tuviste con Adrián. No te puedo creer. ¿Y dónde está? Sí, yo le aviso al coche. No te preocupes. Sí, sí, sí. Ya está. Mi mamá tuvo un accidente. Siendo primo de Mariana y teniendo la afinidad que tienes con ella, no me cabía ninguna duda de que ibas a intentar engañarnos. Oye, Juan Pablo, por favor, yo te he dicho que soy muy diferente a Mariana. A mí me gusta mi trabajo y lo hago bien. A ella también le gusta hacer su trabajo. Con Samaniego, por ejemplo. Coque, Coque. Coque. ¿Qué pasa? La mamá tuvo un accidente. ¿Qué? Chocó con la Melania. Vámonos. Ven, vamos a la clínica. Yo también voy. ¿Puedo ir? Ni se te ocurra. Bea. Hola. Mariana. ¿Cómo estás? Bien. Oye, tu mamá es un durraga, mi cuñada Mariana Ferrer. ¿Tú la conoces? No.